Quiero que le demos un aplauso grande a quien debuta el día de hoy en Mentiras Verdaderas, nuestro Sin Censura. Es de esperar que se quede por mucho tiempo. Es una mezcla de magia con humor, el rock and roll. Todo presente aquí, con el mago Sade. El mago, el sol, el mentiras verdaderas. ¿Me escucho o no? ¿Me escucho? Sí. Perfecto. ¿Cómo estás, Rudy? Bien, 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 bien. ¿Cómo se encuentran, chicos? Bien. Excelente. Cepillín, muy buenas noches. Cepillín, cepillín, cepillín. Papá Marmota también se encuentra acá. No, Rudy, todavía no te tengo... Qué hueón, más penca, no me importa. Mi nombre es Amir Sade. Yo vengo de Puerto Varas, una ciudad al sur de Chile. Tan al sur de Chile que Pancho del Sur vive al norte de mí. No me va a decir... Mi especialidad son las grandes ilusiones. De hecho, a mi familia le tengo la gran ilusión de que me va a ir bien en la vida, porque todavía no pasa nada. Hablando en serio, me gusta mucho lo que es la magia freak, la magia bizarra, la magia chocante, algo así como Johnny Herrera. Pero lo vamos a llevar a la práctica de inmediato. Para eso necesito que me ayude una persona que voy a buscar. Amiga, no cruce las piernas, se le va a arrugar el monedero. ¿Me puedes ayudar tú? ¿Me puedes ayudar tú? Un aplauso para ella, por favor. Un aplauso. Bien, 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 bien. ¿Cuál es tu nombre? Súbala, súbala. Catery. ¿La subo? ¿A dónde la subo? Arriba. Venga, 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 venga. ¿Cómo te llamas? Catery. Catery, te dicen Catery, ¿cierto? Mentalismo es una de las ramas más impresionantes de la magia que estoy desarrollando. ¿Vale? Vamos a mi cámara. Aquí, aquí. Catery, mira. Te voy a mostrar algo. ¿Ya? Ya. A todo esto tú estás pololeando, ¿no? No. ¿No? ¡Sí! A ver, ahí. ¿Te gusta el micrófono? ¿Está bonito? ¿Sí? Llévalo a la boca. O sea, ahí cerca de la boca. Ahora quiero que me den. ¿Estás pololeando así o no? No. No estás pololeando. Qué bueno. Yo, en realidad, tengo muy mala suerte con las mujeres. Tengo tan mala suerte. De hecho, hace mucho tiempo atrás, la mujer que me gustaba, me llamó al teléfono y me dijo, oye, Amir, ¿por qué no vienes a mi casa esta noche? No hay nadie. Y claro, yo sentí mucha, mucha emoción porque era la mujer que me gustaba. Y que me había llamado para decirme que vaya a su casa y que no había nadie en su casa. Y yo, ¿cachai? Yo fui corriendo a su casa, raudo, velozmente. Llegué a su casa y no había nadie. O sea, tenía toda la razón. Pero bueno, al final, al final, me picó el bichito del amor. ¿Bien? Pico un poco. Quiero que me ayudes con lo siguiente. Magia, magia, magia. Porque para eso me voy a llamar. Yo acá tengo algo bien especial. Una manzana, pero no cualquier manzana. Tiene algo especial. El micrófono ahí. ¿Qué es lo que tiene ahí? Agujas. No, 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 en serio, ¿qué tiene? Agujas. Agujas, agujas totalmente reales. Puedes tocarla, ahora sí no te voy a decir nada. Agujas, hay alrededor de 20 a 30 agujas clavadas aquí. Esta manzana está más clavada que la pola borracha en la blondie.